Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al Sumac Vlog En esta oportunidad y sin ningún orden en específico vengo a presentarles a mis favoritas al Miss Universo 2022 Empiezo con Miss Chile, una linda muchacha de actitud y físico Me gustó mucho en su presentación y traje de baño Le sugiero cambiar el traje de noche Miss Curacao es otra linda chica de bella sonrisa A ella le sugiero seguir por ese camino sofisticado y sencillo Sin intentar moños o cualquier otras formas que no la favorezcan Miss República Dominicana ha mejorado muchísimo Le recomiendo seguir haciéndolo Tonificando ese cuerpo y también buscando siluetas que la favorezcan aún más a la hora de vestir Miss Islandia fue una sorpresa linda y refrescante Le sugiero seguir adelante cuidando sonrisos y también llevándolos de la manera apropiada Al igual que al vestido Muy guapa y con el mejor cuerpo de la competencia Miss Perú hizo un muy buen trabajo a pesar de los inconvenientes Le recomiendo tomarlos como incentivo y también amar más a la vida De rasgos felinos y muy propia Miss Puerto Rico ha hecho un trabajo muy bueno y coherente Le sugiero relajarse aún más y disfrutar la competencia Con un cabello impresionante, un bello rostro y cuerpo Miss Sudáfrica se ha ganado un puesto en esta lista Te sugiero seguir con ese estilo algo relajado y también tener cuidado con los accesorios Guapa e impactante, así ha lucido Miss Tailandia Allá le recuerdo que menos es más Muy exótica es Miss Estados Unidos y ha hecho un muy buen trabajo Les sugiero seguir puliendo detalles para así avanzar en la competencia Y finalizo con Miss Venezuela Una muchacha muy bella y que se ha esmerado por mantener el contacto con la prensa y sus seguidores A ella le recomiendo sacarse un mejor partido Con siluetas que la favorezcan y llevando el cabello con el volumen adecuado Hasta aquí el presente video No me despido sin antes recordarles que rehusen, reciclen y reduzcan su consumo Además de que planten árboles y plantas para cuidar a nuestro planeta También los invito a la página en Facebook del SumacBlog A que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción Hasta un próximo video Bendiciones